Tienes una venda puesta y no ves la verdad Te insertan en la desdaz, es la falsedad Quita tu antifaz y ve la realidad Estás a punto a que te venda la Asia Cuando vengan Asia, a ti es porque ven ganancias Puede que le vengan ansias, de ver galaxias Te ponen su ver galaxia, hay una venda rancia Y no ves la gracia, la verdad es reacia En este mundo no entran fantasias o no están falacias En estas farmacias te estafan mafias ¿Creen que les demos gracia? Falsa democracia, denos magia Sin plata mueres de hemorragia o de nostalgia Tengo rabia, telepisa es más rápido que la ambulancia Tu telepisa, si te deambulan ansias De tener visa que te desprisa, que te revisan y te desquician Por tu frente TNT te deslizan La gente va sumisa porque su mente sumisa Suministro, suministro, requisan, analiza El ministro de cultura, no culturiza Y el de educación, no educa, solo lucra y privatiza El de hacienda, solo quiere que hacienda Su renta, con el crédito a bala, bala, la avalancha de deudas No compre, comprenda, no usted entienda, entienda El ministro de transporte, transportenlo a la mierda Piensa, eres de su hoja rata Tu corazón, ojalá lata Las cámaras son ojalata No graba como robas sin alma el senado Como tu alma en senado Y como han almacenado toda la plata Tienes una venda puesta y no ves la verdad Te insertan en la testa esta falsedad Quita tu antifaz y ve la realidad Mientras comes cereales y miras tu serie Asesinos, cereales, asedian en serie Mientras en el cine miras como mueren nenes La miseria siria asesina seres Mientras liviano te va a hacer cenar tu madre Al libano lo van a hacer cenar con sables Es lamentable, tienes apeltables navegables Otros navegan en mar de sangre Apenas te desocupas, te les ocupas La mente te len con lupa, te electrocutan Eres presa de empresas que prensa tú pensan Eres presa y la prensa prensa tus lucas Pasa tanto vida, nunca la valió Ni una la valió, cada nunca la valió Ni un par la evadió, el mayor ladrón Ni una la valió, te robó con brazos en altos Y una la valió Al ministro de deporte, que deporte Del porte de torres de Londres Son sus recortes enormes Hasta eran cortes, es más corte que la corte A la presa y que la corten con un tiktok Piensa hombre, apenas cenan Mientras torpes senadores cenan Doble hamburguesa sobre una mesa enorme La escondes, la plata te la esconden Siempre serás pobre con un sueldo indigno Tienes una venda puesta y no ves la verdad Te insertan en la testa esta falsedad Quita tu antifaz y ve la realidad Tienes una venda puesta y no ves la verdad Te insertan en la testa esta falsedad Quita tu antifaz y ve la realidad